Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Y si es que ya son parte del canal, mil gracias por estar viendo un video más. Ya estamos a jueves 26 de septiembre. Feliz jueves. Espero que estén pasando un hermoso día. Llega viernes, nos acerca el fin de semana. Y bueno, ya saben, CVS nos comparte circular adelantado cada dos semanas, ya que los circulares en CVS están durando dos semanas. Hoy tenemos nuevo circular adelantado. Este circular que nos toca ver el día de hoy va a comenzar desde el domingo 29 de septiembre y va a estar vigente hasta el sábado 12 de octubre. Circular va a decir fechas de 29 al 5 de octubre porque van semana por semana. Pero este circular va a durar dos semanas en CVS. Espero que me esté explicando. Y bueno, quiero ver este circular con ustedes para compartir algunas ofertas, algunos cupones que ya podemos guardar desde ahora antes de que desaparezcan en la aplicación de CVS. Y bueno, me acompáñenme y vamos a ver qué ofertas nos trae CVS las siguientes semanas. Comenzamos con el circular. Por aquí algunos productos con precios en especial. Tenemos Nature's Bounty Vitaminas a $9.49, Bloom a $27.99, Clarity en $19.97. Llega oferta en cuidado oral. Ya saben, en CVS no puede faltar oferta en cuidado oral. Tendremos algunas pastas dentales de Crest y cepillos dentales de Orbeez con presión especial a $3.94. Aparte, compra dos, recibe $4 en Extra Bucks. Límite de dos por tarjeta. Regularmente ofertas de cuidado oral son límite de dos. Ahí indica que habrá cupón digital de tres en dos. Así que $3.94 por dos sería un costo de $7.88, si no me equivoco. Y vamos a utilizar el cupón de $3. Bajaré el total a pagar a $5.88. No, $4.88. Y recibimos $4 en Extra Bucks. Así que cada pasta dental queda a menos de $0.50. Baby Lips de Maybelline estarán con presión especial a $3.99. Compra dos, recibe $5 en Extra Bucks. Así que $3.99 por dos sería un costo de $7.98. Recibimos $5 en Extra Bucks. Haciendo cada uno $1.49. Rastrillos de Gillette, MAC-3 o Vines estarán con presión especial a $7.97. Compra uno, recibe $3 en Extra Bucks. Límite de uno por tarjeta. $7.97 menos tres, dejaré el cepillo. El rastrillo a $4.97. Más vamos a estar pendiente para ver si recibimos nuevos cupones digitales del fabricante. Cereales de Kellogg's estarán con presión especial a $1.97. Revisen la aplicación de Ibota. Pues ahí tenemos algunos reembolsos para varios cereales de Kellogg's. Y si es que aún no utilizan la aplicación de Ibota, que están esperando. Aplicación buenísima para cuponeros. Por aquí les dejo el código de referencia por si gustan unirse a nuestro equipo. Reciben un bono de $5 al subir su primer recibo. Productos de papel de la marca de Total Home. Tenemos los papel higiénico paquete de $6 a $4.99. Papel toalla paquete de $8 a $2 por $15. Se me hace buenísima idea si juntamos las dos ofertas. El de $2 por $15 y $1 a $4.99. Sería un costo de $19.99 por tres paquetes. Regularmente recibimos cupón de la tienda de $4 en $20 en productos de Total Home. Así que dejaría el costo final por los tres paquetes a $15.99. O como que serían como $5 por paquete, $5 y centavos por paquete de papel. El papel higiénico sí me ha gustado. Papel toalla, el que probé, no tanto. Déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre los productos de Total Home. Y lo mejor de las siguientes semanas es que vamos a estar recibiendo un buenísimo cupón. Te gasta $40 en productos del cabello. Recibe $10 de descuento. Este cupón va a estar disponible en la aplicación de CVS o al escanear la tarjeta en la caja roja. Y hay varias ofertas en productos de cuidado del cabello. Tenemos algunos productos de Pantene, Herbal Essences a $10. Ahí dice que habrá cupón de $6 en $2 para Herbal Essences. Productos de Monday estarán con presión especial a compra 1. Lleva el segundo a mitad de precio. Habrá cupón digital de $3 en $2. Y aparte, promoción de compra 2. Recibe $4. Hay ofertas con maquillaje. Ya que viene el Día Nacional de las Cejas. Y hay algunas ofertas. Maybelline compra 2. Recibe $5. Revlon gasta $15. Recibe $5. Habrá cupón instantáneo de $3. Covergirl cupón instantáneo de $4. Aparte, compra 2. Recibe $5. Vamos a continuar. Vamos a ver ofertas con chocolates, con dulces. Ya que se acerca Halloween. Ahí dice, compra 1. Lleva el segundo a mitad de precio para las bolsas de Mars. Y aparte, gasta $25. Recibe $5. Ofertas en maquillaje. Maquillaje. Vitaminas. No puedo hablar el día de hoy. Una vez más, vuelven a promocionar la oferta de cuidado de cabello. Tendremos una oferta con productos de Dove, Tresemme, Nexus, She Moisture. Compra 2. Recibe $5 en Extra Bucks. Y como pueden ver, vamos a recibir varios cupones digitales del fabricante. Ya tenemos el cupón de 5 en 2 productos de Tresemme. Envíen ese cupón a su tarjeta, por si aún no lo han utilizado, para que no lo pierdan y puedan utilizar la siguiente semana. Y combinar con el cupón de 10 en 40. Vamos a recibir cupón de 5 para Dove. Y ahí dice que habrá cupón de 5 para Nexus. Pero ese cupón también ya está en la aplicación. Envían a su tarjeta, a su cuenta, para que esté disponible la siguiente semana. Continuamos con ofertas. Algunas ofertas en medicina. Productos para la alergia. Benadryl, gasta $15, recibe $5. Voltaren, gasta $30, recibe $10. Cuidado femenino. Tenemos ofertas en los productos de Playtex. Carefree, Stayfree. Compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. Compra 2, recibe $2 en Extra Bucks. Para U by CodeSix dice que habrá cupón digital de 3 en 2. Creo que es el cupón que ya tenemos disponible esta semana de 3 en 2. Pero ahí también pueden enviar a su tarjeta para que no lo pierdan. Y aparte habrá oferta de compra 2, recibe $2. Ahora, ojo. Regularmente esta oferta dice Any U by CodeSix. Pero esta vez tiene a ciertos productos. Hay limitaciones. Así que estén pendientes a esa oferta. Creo que los productos más baratos en línea que vi son las $7.79. Que caberían en esta oferta. Que entrarían en esta oferta. Vamos a estar pendientes por si llegan a estar también los productos más económicos. Que son los liners que tienen precio como de $1.89, $1.99. Productos de Always. Gasta $30, recibe $10. Boost, gasta, perdón, compra 3, recibe $10 en extra bucks. Algunas vitaminas con precios en especial. Oli, compra 2, recibe 7. Productos de Bebe. Tendremos oferta con los pañales Pampers, Easy Eps, Nangyama, Swallers a 2 por 22. Gasta $30, recibe 10. Y viene cupón de 3 en 2. Productos de Johnson's, Desitin, Aveeno. Compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. Y aparte compra 2, recibe 2. Maquillaje. Creo que varias ofertas ya vimos en páginas anteriores. Pero tenemos Wet n Wild, gasta $10, recibe $5. Melani, compra 1, recibe 2. All May, recibe 15. Recibe 15, gasta 15, recibe 5. Y vamos a tener cupón instantáneo de $3. Cuidado solar, cuidado facial. Neutrogena, Aveeno, compra 2, recibe 7. Creo que al momento tenemos algunos cupones en la aplicación. Por ahí pueden revisar si es que hay algunos vigentes. Garnier, compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. Compra 2, recibe 5. Neutrogena, Acne, Casta 15, recibe 7. Nivea, compra 2, recibe 7. Jabón de cuerpo de Irish Spring. Salsa, compra 2, recibe 4. Dice que habrá cupón digital de 4 en 2. Y volvemos con la oferta en cuidado de cabello. El cupón de $10 de descuento. Hay ofertas en tinte de cabello. Algunas ofertas en cuidado de cabello que ya vimos en páginas anteriores. Suave, suave dice, any suave. Cualquier suave, compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. Compra 2, recibe 2 dólares en extra bucks. Hay shampoos, acondicionadores que están con el precio. Creo que de 2.99. Si no me equivoco, 2.99. Así que el segundo saldría a 1.49. Y aparte recibimos 2 dólares en extra bucks. OGX compra 1, lleva el segundo a 40% de descuento. Compra 2, recibe 4. Creo que esta semana queda un poquito mejor. Si no me equivoco, el precio en especial es compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. Pero esta semana que viene tendremos el cupón de descuento de 10 en 40. Así que si piensen realizarlo la siguiente semana, envíen el cupón de 6 en 2 productos de OGX a su tarjeta. Buenísimo cupón que aún estaría vigente para la siguiente semana. Varios cupones que ya están disponibles en cuidado de cabello que pueden enviar desde ya para que no los pierdan. Porque si no los envían para el sábado, los cupones desaparecen. Ofertas en cuidado oral. Ya vimos el de las pastas y cepillos dentales. También está Crest Scope a 4.94. Compra 2, recibe 4. Y aparte cupón de 2 en 2. Colgate. Para algunos, colgate total con promoción de gasta 10, recibe 5. Vienen cupones digitales. Y colgate Optic White estarán a gasta 20, recibe 10. Rastrillos. Tenemos algunos Gillette y Venus a 9.99. Compra 2, recibe 8. Desodorantes. Tenemos Beatstick a compra 1, lleva el segundo a mitad de precio. Compra 2, recibe 2. Como les digo, vamos a ver muchas ofertas en chocolate o precios en especial. Simplemente porque viene, es acerca fecha de Halloween. Café de Dunkin' a 5.97. Sería de General Mills a 2.49. Ah, les quería mencionar, hablando de General Mills, les quería compartir que tenemos un buenísimo reembolso para productos del fabricante de, por aquí les muestro, General Mills. Tenemos esta oferta de gasta 40 dólares en productos participantes de General Mills. Recibe 10 dólares en Extra Bucks. Esta oferta está vigente desde el 1 de septiembre hasta el 31 de octubre. Así que pueden realizar esta compra de 40 dólares entre estas fechas. Y lo mejor de esto es que los recibos, las transacciones no tienen que ser en el mismo recibo. No tiene que ser en una sola transacción. Pueden ir acumulando los recibos hasta que lleguen a 40 dólares. Y después de que ya tengan los recibos, los suben a la página, los aceptan y reciben su recompensa de 10 dólares. Así que si han hecho ofertas con los celulares de General Mills desde el 1 de septiembre, vayan acumulando los recibos para que puedan aprovechar este reembolso de gasta 40 recibe 10. Hay varios fabricantes, por aquí yo estaba viendo cuáles califican. Pues hay algunos marcas de Annie's, Autumn's Gold, Stats Cheerios, Checks, Cinnamon Toast Crunch, Coco Puffs, Fruit Roll-Ups, General Mills. ¿Qué más? Kicks, Lucky Charms, Mott's, hasta el jugo Mott's. Y bueno, ahí la lista continúa. Así que les dejaré enlace en la caja de descripción para que puedan ver más sobre este reembolso. Y espero que esta información les ayude. Continuamos con el circular. Ya casi llegamos al final. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Porque vienen las ofertas en productos del hogar. Tendremos oferta de gasta 30 recibe 10 con productos de P&G, incluyendo Gain, Tide, Bounce, Downy, algunos con precios en especial. Más seguro habrá nuevos cupones digitales del fabricante. Productos de Cotonel o Viva gasta 20 recibe 5 y presión especial a 10.79. También está el Kleenex, parte de esta oferta. Paquete de 3 a 4 con presión especial a 6.49. Y hay oferta con productos de Lysol. De gasta 40 recibe 10. Un poquito difícil para esa oferta, pero hay productos de Lysol en especial. Y creo que hemos llegado al final de circular. Así que déjenme saber en los comentarios qué piensan sobre este circular. Cuáles ofertas les llaman la atención. ¿Les interesa ese cupón de 10 en 40? ¿Quieren ver desgloses? Déjenme saber en los comentarios. Espero que este video les ayude. Y como siempre, muchísimas gracias por ver. Por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye.